Me llamas chiquitita Me llamo a mi copa que no Solo para cruzas de hecho Te llamo a cuatro días que ya estás a boca Te quiero y cada día de compartir tu cara De dominos de aflujo y de corazón Dices que el amor igual que llega a pasar Y el mundo se marchió por la ventana Y en otro lugar no te atrasa Te quiero y cada día de compartir tu cara Te quiero y cada día de compartir tu cara Te quiero y cada día de compartir tu cara Te quiero y cada día de compartir tu cara Te quiero y cada día de compartir tu cara Me llamas chiquitita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!